Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a mi vídeo. La producción de Fox, que fue producida por O3 Media, llegó a la pantalla con el episodio 11 de Fox, que fue muy popular y reunió a la audiencia los miércoles. Aquí están los detalles. Adínfara, protagonizada por Demet Özdemir y Engin Akurek, siguió labrándose un nombre en los índices de audiencia. Con su undécimo episodio, la serie ocupó el sexto lugar en total con 3,86 calificaciones, el cuarto en la UE con 3,81 calificaciones, y el segundo en ABK 1 con 4,98 calificaciones. Adínfara, que sucedió en el capítulo 11 la muerte del donante lo ha cambiado todo. Fara siente que esta muerte no fue simplemente un accidente. Aunque Tahir se lo oculta a Fara, él persigue al autor y al instigador. Todo se pone patas arriba como resultado de la acción temeraria de Tahir. Es imperativo que Tahir y Fara se refugien en una casa, haga más protegida. Mehmet, por otro lado, ahora está seguro de una fuga en la seguridad mientras investiga qué es el Cordero Negro. ¿Qué es este plato principal de Cordero Negro y Cordero Blanco? ¿Quién está detrás de él? Es el movimiento correcto para Abade, quien se enteró de que su tío había matado al donante, para contarle esta información a Mehmet, el jefe? Y pase lo que pase Fara podrá esconder su amor por Tahir. Mi nombre es Fara con su nuevo episodio todos los miércoles a las 20.00 en Fox.